El artino está tatuado aquí en mi piel Y sabe lo quién es él Nadie me lo va a entender Ese fucking no es un niño Ella es una mujer Nadie me lo va a entender Porque yo tengo el poder Y la conocí Su bebé de la nombre es Geraldine Es colombiana muy lejos de aquí Se llevó el día y no la conocí Ya, ya Desde años pequeña no sé qué pasó Solamente quiero escuchar tu voz Quiero mirarte a los ojos Y decirte que estoy bien Pero sería mentira Quiero verte por última vez Yo sé que me cuido de otro lugar Pero no puedo ponerte pensado De todas las cosas que voy a pasar En toda tu mirada yo puedo hablar Quisiera mirar el celular Y pensar en qué vas a llamar Pa' mí nada está bien si no estás La impotencia y la gana es llorar El andino está tatuado aquí en mi piel Y sabe lo quién es él Nadie me lo va a entender Ese fucking no es un niño Ella es una mujer Nadie me lo va a entender Nadie me lo va a entender Nadie me lo va a entender Y sabe la quién es él Ella es una mujer Ella es la mejor 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 mujer Gracias.